Y vemos el Panteón. ¿Qué es el Panteón? Esto es un minijuego nuevo, esto todavía no lo he probado. ¡Hola muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del Cookie Clicker, en el que vamos a ver cómo funciona lo de la granja, porque ya he descubierto cómo funciona la mayoría de opciones de lo de la granja. Voy a explicar para qué sirve cada una de las diferentes tierras de aquí, porque la verdad es que cada una para un momento de la partida te pueden ser muy útiles, sobre todo si quieres dejártela farmeando e irte a dormir o fuera de casa o a comer o lo que sea, y volver dentro de unas horas. Se pueden hacer ciertas cosas. Por cierto, esta planta ya está a punto de decaer. Así que vamos a esperar. Ahora luego explicaré cómo funciona. Fijaos que también hay minijuego. Aquí en lo de los templos te pone, subirle un level a esto desbloquea un minijuego. O sea, pareció lo de la granja, esta de aquí, pero con los templos. Y también hay otro con las torres, que ahora luego los miraré un poquito por encima, porque esto todavía no lo he descubierto. O sea, ahora luego por primera vez lo abriré. Y a ver qué sorpresas nos separan los templos y las torres. Fijaos que además ya tengo... Ahora luego los canjearé en cuanto a cuál de explicar esto. Canjearé los casi 700 millones que tengo aquí de puntos de prestigio. Actualmente tengo 228 millones. Más esto, pues conseguiré casi 900 millones. Bueno, sí, o 900 justitos conseguiré. 900 millones de prestigio. Con lo cual desbloquearé algunas de las cosas de las galletas celestiales, que todavía me queda por desbloquear. Pero bueno, vamos a empezar aquí con la granja. ¿Para qué sirve el objetivo principal de la granja? O sea, fijaos que si me pongo aquí me pone galletas por segundo, más 0,25%. Galletas por segundo de las abuelas, más 2,40. Golden cookie gains, o sea, para las galletas doradas estas que te dan mejoras de por 7, o por lo que sea, pues te aumenta también el porcentaje. Los diferentes tipos de tierras, podemos empezar por aquí. Empieza solo con este de aquí, que no voy a clicar, porque solo se pueden hacer cambios de tierra en diferentes momentos, y ahora mismo me interesa este de aquí. Este de aquí es el primero que tienes. Luego, conforme tienes más dinero, creo que es un dinero, no me acuerdo con qué cantidad, creo que es con cantidad de galletas, quiero decir, aquí no hay dinero, hay cantidad de galletas. Vas desbloqueando los otros. Y cada uno tiene una utilidad. Este hace que haya un tick, es decir, como un paso de tiempo cada 5 minutos. Las plantas maduran, esta por ejemplo, madura en 74 ticks. Madura muy tarde, o sea, esta le cuesta muchísimo. Esta es la primera que tienes nada más empezar, y esta madura simplemente con 5 ticks. Es decir, esta en unos 25 minutos ya ha madurado. Cuando madura te da el 100% de su potenciación de clics o lo que sea. Este te da, por ejemplo, un 1% de galletas por segundo. Con lo cual, pues mira, ahora mismo está bastante bien. Luego está este tipo de tierra de aquí, que sirve para conseguir que las plantas maduren muy rápido, porque tiene un tick cada 3 minutos. Pero hace que te den menos efectos, o sea, menos galletas por segundo y menos tipos de cosas. Un 25% menos. Y aparece un 20% más de hierbas. ¿Qué son las hierbas? Pues las hierbas son plantas que aparecen, porque cuando tienes dos plantas, una al lado de la otra, lo que hacen es que cuando son maduras, al cabo de un tick, hay cierta posibilidad de que dejen una semilla en la zona de al lado. Esa semilla normalmente es del mismo tipo de planta, pero puede mutar y entonces te da una planta diferente. Fijaos que yo al principio solo sales con una semilla. Yo haciendo cruces de plantas, he conseguido ya tener 6 diferentes, o sea, solo 5 extras, aparte de la primera que te dan. Y eso me ha costado como unas 5 o 6 horas, o sea, y estas tendrán de ser las que se consiguen más rápido, pero cuesta muchísimo, o sea, cuesta un montonazo. Entonces, con esta tierra de aquí, haces que maduren más rápido para conseguir más semillas, pero aparecen hierbas, es decir, en vez de aparecerte una planta útil, te aparece una hierba que simplemente tienes que quitarla y ya está. Todavía no me han aparecido hierbas, entonces no sé exactamente lo que son, pero supongo que serán eso, serán como malas hierbas. Luego, esta tierra de aquí es muy útil, porque fijaos que cada tick es 15 minutos, con lo cual hace que una vez maduras, tarden muchísimo tiempo en morirse, porque el paso del tiempo, de la madurez hasta la muerte, pasa muchísimo más lento. Aquí es cada 5 minutos, es quiz cada 15, o sea, que tardan 3 veces más en morir, con lo cual si tienes que irte a dormir, o a comer o lo que sea, y te dejas esto ahí criando las plantas, pues hace que mueran mucho más tarde, y puedes estar mucho más tiempo aprovechando los clics por segundo, las galletas por segundo, o las ventajas que te den. Esta tierra de aquí, hace que apenas tengan efecto, que te den ventajas, porque tienen un 75% menos de ventajas, pero lo que tiene, es que no aparecen apenas hierbas, y un 35% de las plantas, que estén a punto de morirse, o cuando vayan a morir, un 35% de esas plantas, las vas a recoger automáticamente, porque si mueren, pierdes la semilla, pero si la recoges tú, sí que consigues la semilla, si es de una semilla de algo nuevo, tienes que esperar a que sea madura, y recogerlo, y entonces se te añade la semilla, a tu colección de semillas. Pero la que yo utilizo, que me parece al inicio, la mejor de todas, sobre todo para desbloquear cosas, es esta, que hace que apenas tengan efecto, apenas tengas ventajas, porque tienes 75% menos de ventajas, de las plantas, pero consigues mutaciones, tres veces más rápido, y las hierbas apenas aparecen, tres veces más rápidas las mutaciones, con lo cual puedes desbloquear, semillas nuevas, mucho más rápido. Ahora, después de subirle los levels al jardín, fijaos que tengo 6 por 6, en total puedo tener 36 plantas, con lo cual, si me pongo por ejemplo, 36 de estas de aquí, una vez maduras, me darían 72% más de galletas, por cada click, lo cual es un montonazo, eso sí, hasta que mueran, una vez se mueren, tendría que volver a plantarlas. Si te vas a ir, o por lo que sea, no quieres preocuparte del jardín, lo puedes congelar, y con esto, ya no pasa el tiempo, no se mueren, no te dan ningún tipo de efecto positivo, pero vamos, se deja como en pause. Pero bueno, la verdad es que el jardín está bastante bien, porque puedes conseguir ciertas mejoras, y ciertos clicks extras, o galletas extras, que van bastante bien, o incluso hay mejoras, que son que la galleta dorada dure más, o sus efectos se potencien todavía más. Pero bueno, vamos ahora a gastar los puntos de prestigio, y cuando empecemos, vamos a desbloquear primero el templo. Lo de la torre de mago, me dijisteis que no lo probara, porque se puede fastidiar mucho, y te puede fastidiar la producción de galletas. Por 777, vamos a aprovechar esto, y así conseguimos algún milloncito más de puntos de prestigio, antes de canjear los puntos. Yo ya, ha llegado un momento, con el nivel de prestigio que tengo, ha llegado un momento, en que ya no puedo avanzar prácticamente nada en la partida, y ya lo que conviene es gastar puntos de prestigio, y en la siguiente empezar más fuerte. Porque ahora para conseguir cualquier cosa, necesito estar un montón de tiempo, para conseguir solo un change maker, o solo una máquina del tiempo, o solo un lo que sea, necesito un montón de tiempo, entonces ya aquí el avance es bastante lento, y aquí llega el momento en que ya es conveniente. Dale a lo del prestigio, y cambiar, vamos a canjear, vamos a ver qué cositas podemos desbloquear. Porque tenemos, a ver, en total ahora tenemos 770 millones, porque la vez anterior me dejé 100 millones sin gastar, porque de aquí fijaos que ya tengo todo desbloqueado, todo, 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 y lo que me quedan son estos de aquí, que estos de aquí, este de aquí cuesta 300 millones, mira, este lo puedo hacer, mira, estos son 100, 200 y 300, pues puedo hacer los 3, porque en total son 600, aunque luego por aquí arriba se desbloquearán más, esto hace que poner el ratón encima de los bichos que salen, cuando las abuelas son malvadas, te diga cuántas galletas tiene en su estómago, me parece curioso, pero no esencial. Vamos a poner esto, que esto sí que desbloquea más cosas por arriba, esto que es, cada trozo de galletas sin usar, te da un click por segundo extra, o sea, un 1% de galletas por segundo, lo cual está bien, lo que pasa es que los trocitos de azúcar se consiguen muy lentamente. Una vez has ascendido, puedes usar el frenesí, el frenesí de azúcar, para doblar los CPS durante una hora, las galletas por segundo durante una hora, por el coste de un sugar lamp, o sea, gastas un trocito de azúcar y durante una hora, tienes el doble de galletas por segundo. Oh, esto está muy bien, 400 millones cuesta. Joder, ¿y esto aquí qué es? Ah, los trozos de azúcar maduran una hora antes, por 300 millones. A ver, me quedan 500, si gasto 300, luego no puedo gastar esto de aquí, 400, pero esto de aquí que te dobla, esto puede estar muy bien, sobre todo para conseguir puntos de prestigio, vamos a hacerlo. Vale, me quedan 107 millones, con lo cual ya no puedo gastar este de aquí, pero sí que puedo gastar este de aquí, 170, quiero decir. Puedo gastar este de aquí, así que gastamos este, y nada, nos quedan solo 1, 2, 3, y luego no sé si por aquí arriba se desbloquearán más cosas. Ah, pero bueno, ya tenemos casi todo esto aquí desbloqueado, nos reencarnamos, eso sí, ahora vais a ver que con los puntos de prestigio aumentas rapidísimamente de todo, mira, ya tengo ahí, pues mira, casi 100.000 galletas, vamos a ponernos un montón de cursores, que con esto, mira, y abuelas, y granjas, y minas, y fábricas, y ahora sí nos ponemos las mejoras estas de aquí, por cierto, ya hemos mejorado el huevo de dragón, así que, vale, ya tenemos aquí las mejoras hasta esto de aquí, bueno, por cierto, tenemos 6 trocitos de azúcar, vamos a gastarlo, ah, digo, no puedo tirar para arriba o para abajo, vale, es verdad, digo, ¿dónde están los templos? Claro, es que todavía no he comprado templos, vamos a comprar unos cuantos bancos, y luego unos cuantos templos, y las torres, vale, ya tenemos aquí lo de los templos, vamos a subir uno del level con uno de azúcar, y vemos el panteón, ¿qué es el panteón? esto es un minijuego nuevo, esto todavía no lo he probado, holoboro, espíritu ascética, 15%, 15% más de galletas por segundo, 10% más de galletas por segundo, y 5% más de galletas por segundo, arrastra un espíritu, a un hueco, si arrastro esto, a lo que es la gema de la izquierda, consigo 15% más, de galletas por segundo, pero en total, o solo de las que tengo del templo, vamos a probarlo, ahora mismo, hago, o sea, ahora mismo consigo 1500, o sea, 1,5 cuadrillones de galletas por segundo, si arrastro esto aquí, si añade un 15%, tendría que ser, a ver, entre 6 y 20, como 1,8, tendría que conseguir, sí, más o menos, vale, es sobre las galletas totales, ostras, pues este te da un montonazo, ah, vale, es que solo puedes meter, ah, vale, 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 solo tienes 3 cambios, de templos de estos, cada, cada hora, entonces, si clicas en una galleta dorada, pierdes todos los cambios, y se te quita este de ahí, los clics hacen 15% más, lo cual está muy bien, porque la mayoría de cosas se consiguen con el click, porque con el autoclicker este, pues va súper rápido, esto, 15% más rápido, pero los edificios, todos los edificios, producen un 3% menos, ah, pero bueno, si lo pongo en el del medio, son un 10% más rápido, y los edificios un 2% menos, ah, y el de la derecha, vale, cada uno, vale, el de la izquierda, es el triple que este, y el del medio es el triple que, el doble que este, o sea, es como 1 por 1, por 2 y por 3, entonces tienes que poner el más poderoso aquí, y luego ir cambiando, vale, 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 este de aquí, hace que los edificios, produzcan 10% más, de galletas, pero las galletas doradas, y la ira de lo de las abuelas, eh, aparecen 10% menos, esto es la vaca del, no sé si conocéis la marca del caserío, pues esto es el símbolo, del logotipo del caserío, vale, eh, este es el de Hellraiser, a los trozos de azúcar, salen una hora antes, ah, bueno, salen, que sí, maduran una hora antes, vale, esto hace que las galletas doradas tengan, y lo de las abuelas, tengan un porcentaje extra, de que tengan efectos negativos, a ver, un momento, con esto consigo 19,5 trillones, y si me pongo este de aquí, a ver, lo pongo aquí, pues apenas he ganado, pero bueno, he ganado un poquito más, ah, y esto, que es que las galletas por segundo, fluctúan desde más 15% a menos 15% conforme pasa el tiempo, pues el ciclo dura cada 3 horas, cada 12 horas, o cada 24 horas, vamos a ponernos estos, de los efectos de la temporada, que sean más potentes, porque ahora vamos a activar, hace que sean más caros, pero realmente no son demasiado caros los efectos de temporada, bueno, vamos a comprarnos un montón de mejoras, que tenemos ahora aquí, para ponernos con esto, la verdad es que lo del panteón mola, puedes elegir 3 tipos de cosas, lo que mola es que los minijuegos también son muy diferentes, a ver, vale, ya tenemos al final clause, aquí a tope, con lo cual ahora los efectos son un poquito más potentes, gracias a lo que tenemos aquí de lo de los templos, bueno, pues la verdad es que está bastante tiempo, vamos a ir ya mejorándonos aquí la producción de todo, para hacerlo más cañero, y me queda por ver el de las torres, pero las torres, no sé si ver antes algún vídeo, para no cagarla, porque me han dicho que te puede fastidiar bastante, entonces igual me veo yo algún vídeo de alguien que lo haya hecho, y se la haya fastidio a la partida, y así no fastidio la mía, y así ya veo como funciona más o menos, vale, ya tenemos, ¿cuánto hacemos? 502 sextillones, antes había llegado a casi 20 nonillions, así que todavía me queda mucho por mejorar, por cierto, ah, lo de la granja, las semillas que has conseguido, se guardan de partida, o sea, de legacy en legacy, que se resetea, ahí sí que se guardan, lo que no se guardan, es lo que tienes plantado, pero mira, vamos a plantar algunos de estos aquí, por parejas, ¿eh? ¿dónde lo pone? Ah no, porque la tengo congelada, ahora, ah no, no tengo dinero, ah no, cuesta 6 nonillions, ¿qué dices? me cuesta un montón, ah, es que claro, fijaos, esto aquí cuesta de plantar, lo que una hora de galletas por segundo, pero sin clicar, o sea que cuestan un montón, las semillas no son baratas, habéis visto que las semillas no son baratas, vale, de aquí podemos mejorarnos una cosa bastante cañera, vamos a gastar 100 de estos, y tenemos ya desbloqueado, si tenemos este que nos multiplica por 2, la producción de galletas, es una de las mejoras del dragón, eso ya en un vídeo ya lo expliqué, así que nada, vamos a volver a ponernos esto de aquí, bastante cañero, hay otra mejora, que es gastar 200 de cada edificio, que es la siguiente, que de hecho con eso ya consigues el dragón totalmente entrenado, o sea consigues el nivel máximo del dragón, y hace que puedas tener dos auras, ahora mismo solo puedo tener una, que he puesto la que duplico las galletas que produzco, lo cual no está nada mal, y así también consigo muchos más clics, galletas por segundo cuando clico, mejoras ahí a Tutiplen, son 200 edificios, 99 y 200, vale, 200 edificios, ya tengo más de 200 edificios de cada, así que vamos a ponernos ya esto de aquí a tope, y el de aquí me conviene el del gatito, porque el gatito lo tengo súper potenciado, porque el gatito, cuantos más logros tienes, más porcentaje de galletas consigues con cada click, y llega un momento en que cuando desbloqueas un gatito nuevo, triplicas tu producción de galletas, o sea se vuelve una locura, vamos a conseguir, la máxima cantidad de edificios que tienes para desbloquear algún tipo de logro, creo que es 400, mira uno de estos de las abuelas, creo que es 400, a partir de 400 ya no te dan ningún logro, ya puedes subirlo, pero ya realmente ya empiezan a no valer mucho la pena, porque son muy caros, pero bueno, a ver, octil, es que a ver, bueno, vamos a poner, no es que son esto de aquí, claro, es que esta es más cara, claro, es que ahora cuesta 208 nonillion, cuesta un montón más, porque cuanto más produzcamos más caras son, no puedo poner ni siquiera las baratas, con la barata dentro de un momentito sí, pero bueno, lo del jardín ahora luego lo pondré, vamos a aumentarnos esto de aquí, ¿qué dices? o gastar un trozo de azúcar, pero una mierda, hasta dentro de 15 horas no puedo hacer ningún cambio, pero bueno, creo que tengo más o menos los cañeros, ah, si clico en una galleta de oro, es verdad, no me acordaba de este, este espíritu se va, y gasto todos los puntos, aunque todos los puntos ya los tengo gastados, vale, realmente este, si te lo vas a dejar sin clicar galletas doradas, está bien, eso junto con lo del switch, eh, es sugar frenzy, ah, con esto dobla los estos durante una hora, solo se puede usar una vez por ascensión, vale, esto ahora, no habría que usarlo ahora, esto hay que usarlo cuando ya llegues al nivel máximo de que te hayas puesto todo, ya todo sea súper caro, en ese momento si que te pones eso y le das una hora de boost, para conseguir también más puntos de prestigio, y un último empujón antes de darle ya a la ascensión, o sea que ese me lo guardo, solo se puede hacer una vez por ascensión, así que ahora mismo todavía nada, 451 octillions, eh, no está nada mal, ya en un momentito hemos conseguido bastante, bastante, pero ahora tengo que tener, claro, si esto de aquí, y esto de aquí, ¿lo puedo quitar? Ah, lo puedo quitar, en cualquier momento, ahora ya no lo puedo meter, no, ahora ya no me deja meterlo, vale, o sea, en cualquier momento sí que lo puedes quitar, pero no poner, vale, pues voy a dejar el vídeo por aquí, en el siguiente vídeo ya os explicaré lo que son lo de las torres, ahora mismo no me quiero arriesgar, porque no quiero que me fastidien, así que nada, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, dadme una galletita, y como siempre, ya nos veremos, one more time, oh yeah. Chau.